Música ¡Eso es Cuba! ¡Eso es Cuba! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es Cuba! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí ¿Dónde es la espera? ¿Dónde te veía? ¿Dónde? ¿La chica de ella? Ella estaba tomando la velo ¿Te lo ve? Hace rato no la velo ¿Pero ella es aquí? Sí, sí, ella vive aquí Ella no es aquí la mano, pero vive por aquí No hace rato no la velo ¿Entonces ahora ella no vive aquí? No No sé, no sé cómo estará ahí No sé, yo no la veo ese día Oh wow Ella no la veo Bien, bien Ayer yo pasé aquí para buscar Ayer No, yo no andaba por ahí ¿Sabes? Mi amor andaba por ahí Estaba la pincha aquí normal Pero tú tienes bonitas zapatos Sí Tienes muy bonitas zapatos Sí Havana ¿Cómo es tu familia? Mira, ya está bien Estaba todo el pueblo también También por allá Quiero ver si voy pronto Esta es la cosa de hoy La cosa es el mejor voy por allá Sí Yo firmar las calles de Cuba Eh, mira este bicicleta Sí ¿Vas a ir a comer en casa? Sí, después yo buscá tú Nosotros y yo... Sí Wow Me sigo vendiendo Siempre tú eres aquí Aquí siempre, sí Wow Todo el día Sí, sí Hoy estoy hasta las 7 Oh, a las 7 A las 8 Después a las 7 me voy para otro trabajo Ajá ¿Qué trabajo? ¿Cuántas gracias? 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 Claro Yo prefiero dar unos cuarenta por eso Uno de los cuarenta Yo no pago lo que la otra grande Sí ¿Te acuerdas que la otra Es la de los cuarenta Valió $1.99 ¿2 cañas? ¿Qué haces? Caray, no he entrado en algo de eso Caray ¿Es una cámara? ¿Es una cámara? Sí ¿Está filmando? Sí ¿Qué bien? Ahí está Ahí está Oye ¿Qué? 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 Sí Sí ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas gracias? y esta historia mira como se mueve si se mueve dame al video un like, suscríbete habla hola ahora detecta mi cara ese es porque mira mira se mueve asi es el precio de mi osmo es el precio de mi osmo que distancia se mueve para allá por ejemplo las chicas mira no llámalo tu que distancia se mueve ahora cambia ahora mira allá y aqui es pequeñita pero en la computadora es grande se ve grande y son todo mira como asi si tu quieres cambiar mira tu no son se cambia no pero un dia ellos cambian no no de aquí es como argentinas hey oye a lo loco a lo loco leo 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 mi amigo leo 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 Gracias.